El CBD o cannabidiol, es un producto que requiere una especial atención. Comercialmente, tiene un potencial muy importante en nuestra sociedad. Tener el conocimiento suficiente para tratar este producto. Es fundamental. Estamos buscando socios para incluir en nuestro programa, CBD Point. Los puntos verdes de servicio a los ciudadanos. Puntos de distribución de CBD. Le podemos dar el resto de la información, solo con enviarnos su WhatsApp o correo. En cualquier caso, nuestro agente de zona, se pondrá en contacto con usted. No queremos que pierda esta interesante oportunidad de negocio. Muchas gracias por su atención.